Correle que ya no hay corriente Voy, voy, voy Ahora si es un momento para te poner mi canción Two more fuckers This is my rifle, this is my gun Voy para arriba, voy para arriba Vamos, 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 está llegando, está llegando Ah, 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 quédate, 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 quédate Voy, 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 voy Viva, t'arriva, t'arriva Viva, t'arriva, t'arriva Viva, t'arriva Viva, t'arriva E otros Viva Viva Quédate Informe Vayner went to send another engineer with a big nose I could really... sigan viendo gente ahi wey sigan llegando por la derecha por el camino I got a shoe sigan llegando por la derecha sigan llegando por la derecha sigan llegando por la derecha leave me close, leave me close everyone just stick to defense for now AHHHHH ENEMY CLOSE 5 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 Ya. ¿Sigues allá arriba? Están llegando por acá. A tu derecha por la barda. Pasando la barda. Tengo para ver, es muy arriesgada. Otro. Pura cabecita. Llevo dos. Ese es ahí tirado. Estoy puyendo su posición. Pero me están llegando de izquierda. Por la derecha. Por la derecha van dos. A una por tuya. A una por tuya. A tu derecha ahí. Aquí güey. Sí, lo escucho, lo escucho. Si traes granada, lanzala güey. No, ya no tengo nada. Me meto a los pastizales y estoy de ganón güey. Aguantame. Te van a llegar por la izquierda. Te cubro lo que pueda desde aquí. Miren para acá. Están lanzando granadas güey. Ahí tienes una enfrente. Aquí. Cuatro. Aquí yo no traigo ganas güey. Ahí llegué el pastizal. Ahí llegué el pastizal. Voy a ver si puedo llegar güey. Espérame. Esta es una misión suicida. Ya nos están quitando acá güey. Ah, la mierda ya me vieron. Me están disparando. Ahí llegué. Ah, tres, siete atrás, tres, siete atrás. Tres, siete atrás güey. Tres, siete atrás. Cuatro. Tres, siete atrás. Tres, seis, siete atrás. Tres, siete atrás. Tres, siete atrás. Tres, siete atrás. No veo nada, chicos. No puedo hacer esto y ya no... Ah, sí, regresó chico. Ya ha muerto, güey. Ya ha muerto. Enfantar a la derecha. Enfantar a la derecha. ¡Lanzar a la derecha! Si, güey. Si, güey. Vienen de más atrás, güey. ¡No se van a aparecer aquí! ¡Aaah! ¡Se muerto! ¡Gumfardeo! ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Gúntale! ¡Perfecto! ¡Oh! They don't have any bombs! They're capturing him, güey! There's nothing I am. Ya no tengo balas. Es que si hay un chingo, güey. Ya no tengo balas. Estamos, ya estamos, ya aparecimos, güey. Ya estamos capturando y estamos capturando el siguiente. No quiero morir, güey. Sume con balas, güey. Porfa. No tengo, no tengo. Vamos a tener que administrar cada una de sus pinches balas. No, ya no tengo, güey. Y ya están llegando a la casa, güey. Y aquí los veo, güey. Pero tengo mi cuchillo, hijos de puta madre. Yarsin destruyó esa... ¡Está llegando! No te voy a decir cuánto llevo. Andale, cabrón. Ahí dieron, ahí dieron, güey. ¡Tengo un arma! ¡Tengo un arma! ¡Está llegando! gods어�riel Alelufo Alelufo ¡Nie amo! Choice ¡拿as a los fios y la facts Ojalu! Se mataron a todos los de él. Ahí en la cabeza, güey. Sí. Suno Buena, cabrón. ¡Dose ahí! pero... están aquí wey, están saliendo de aquí ahí salgo viene otro, viene otro muerto, muerto, los dos de aquí están saliendo wey, ah ya enfrente, enfrente, enfrente muerto, uno le voy a tratar de robarlo ya puse el nodo wey, Gary Gary, Gary's up hace rato aquí puse el nodo wey let's go grenade, grenade can't go down a ventar a una granada están ahí en la casa wey le voy a tratar de no pasar 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 hay por todos lados wey huevo, 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 huevo huevo, huevo, huevo huevo, huevo, huevo bien ¿cómo lo están viendo wey? toma, me lo... me envió muy mal wey me envió de algún lado del punto a la vera te pongo solo aquí o qué? si 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 la cagué no, mejor no lo hubiera puesto ya no tenemos Gary seguimos sin capturar a Gary ¿te mataron ahora? no hue están disparados desde atrás ya no vamos a poder al de nadie te van, te van, te van, te van ya no las desaparecieron no las desaparecieron de ti, huey muerto huey estoy solo huey viene otro ¿Cómo cargan sus armitas, güey? That trick's deployable for now. Copy. Estamos perdiendo el anterior, güey. Estamos perdiendo el... El pico. El auspicio. Vale, güey. No podemos hacer nada. No, 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 no. No, 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 no. Mavic! Thank you! Watch out. Oh, God, that's smoke. Thank you. Oh, thanks. I got scared. I see smoke in fact. Hey, doggy. Hey, I might try to drive over there. Voy a poner un barrio aquí En el avión ya tenemos soldados aliados No sé dónde está wey Estaban viniendo de aquí Por aquí hay gente wey ¡A la merga! Ahí wey, ahí hay uno Y mató al otro Aquí está aquí está Oye, me dispararon por la izquierda Hay un wey de escondido aquí, wey Ahí sí, got it Está de cambio Está de cambio Vamos a save these next for a little bit, I guess I like this rear one better Tell us not True Yeah, enemy spots on my... Enemy spots on my... I guess that OP down there So it does get the... Ahí por el demás wey hay un enemigo, eh ¿Pero el wey está escondido? Looks like one's already about to get shot anyways No sé dónde... Ah, ya lo vi wey Muerto, muerto Quizá vamos, escondido No, no, no Ya, ya puedes pasar Ya, ya puedes pasar Ah... Cabin sitters I'm going to fly I'm going to fly Copy, do you guys need any more supplies? Or you got... No, I think they've uh... Got a rep to... I'm cruising right here, wey Alright, good shot Ah, they went behind me Medic! 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 Watch out on the far... Mejare, mejare! Thank you! Thank you! Hey, weyay! R- J- No, 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 no We won't. No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no We got a rep. Derecha, derecha, derecha Mando la guarda Voy a subirme aquí A la derecha no veo A la izquierda A la izquierda Derecha, derecha 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 I discovered that was my small truck I also spawned in as a driver The enemy got me down But an enemy? What? They are close, take care of Yes please Listen to the right guy Left, left, left I'm going to put my bandits I think it's around here Get a shell on that Gary mark, perfect Right as I said They're still there in the grass In the wheat They have something on the south side guys I don't know, they're still there Yes, from there Get out of there Hold the artillery on that maca, please We got that Gary down though Nice I can't move I can't move Let's go to the front Go to the front, here If no, let me see if I can turn around Let me see if I can turn around Let's see if no one finds out Okay I'll take another half track bottom if you can spin it I'll take another half track bottom if you can spin it Once I get the fuel I'm gonna do it Just a few moments later I don't see it I don't see it I think everyone is up here I don't see it I'm going to pull it It's gonna be east Northeast hospice Northeast hospice No creo, no creo Me voy a parar Y a ver si lo ves wey Va? Vale ¿Qué? ¿Quién son los defensores? Creo que se fue Los de la derecha Tienes uno enfrente, tienes uno enfrente Dos, dos a la derecha Ahí donde marqué ¿Cuánto uno? Bueno No nada más wey, el otro no sé cómo quedó El otro se quedó wey, pero ya no alcanzó a salir No mames, muchísimo ya valió verga wey ¿Qué hacemos? Vamos a defender no? Ah, salió otro, salió otro A ver si tienen nodo aquí wey Creo que tienen garrie Ya, listo, listo, listo ¿Listaba? Si ¡A la verga! ¿Lo mataron? ¿Lo mataron? Si Si Ya, estamos encajando G3 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 все G3 G3 P Estoy poniendo mi OP aquí Buena la Ica Ay, no estoy en shock Es que dijeron, después de que tengamos acceso Aparece en el barrio No hay 2 backups on the way Voy a dar una atascón Voy a dar una atascón Huevos, llevo dos Oh, estoy rodeado, estoy rodeado Let's not forget about defense on Western now Yeah, assign the 3 defensive squads, we're helping Western That way we know who's going to be staying defense Don't leave Western without a garrison Huevos, llevo tres, no más, parece que va del filo de esta madre Got this fly's there now Oh shit Yeah, I'm Mike Marker, Mike Marker hacker for a half track It's moving still Thank you It's moving still I don't know about that Hey 76, do you want to give us a hand with our 76? Yeah, yeah, B8 Uh, how? Enemy half track is in C7 currently Stopping Guys, got that supply's on Western, go ahead and use them That enemy garrison ping That, uh, half track moved east further, lost visual Hey Mike, there's a Enemy supplies just north of my body They're trying to establish a garrison Right Yeah, they're shitting on me back here Western No, I need to keep shooting Hey, Tiger tank at that Call expert Western approaches at that, that SSC No, 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 no Uh, it's too big Uh, it's too big Victoria epic It's like we got to win No, but it's too big How many killed you? A few, we got to win A few, we got to win We got to win We got to win Okay, of now